La noticia que vais a ver a continuación en este vídeo no es de broma, repito, no es de broma, la he revisado cerca de 437 veces y el tono de la noticia es un tono serio, informativo y nada bromista, nada irónico, os lo prometo, repito, no es de broma Ahora vais a entender todo esto, al lío ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me he encontrado una joya en mundo deportivo, que de hecho luego algunos he visto por mensajes privados y tal que me decían, por favor reacciona a esto tal, bueno pues ya os digo que antes de leer los mensajes ya me la había encontrado y cuando me la he encontrado he dicho, tengo que reaccionar a esto, pero antes, hay un comentario en el anterior vídeo del canal en el último vídeo que he subido, que quería reaccionar a él con una rapidísima reflexión para que veáis que además leo los comentarios, lo demás es que muchas veces no contesto, pero lo leo, suelo leer todo, casi todo sobre todo cuando tengo algo de tiempo porque me gusta ver más o menos qué opináis en el anterior vídeo yo hablaba o reaccionaba a una historia de un excanterano del Real Madrid que con 15 años pues le detectaron un tumor y bueno pues tuvo que pasar un proceso, un cáncer que bueno pues que fue un proceso muy duro tanto para él como para su familia y que él mismo cuenta que el Real Madrid le dijo, oye, deja todo parado, nosotros nos encargamos de costear cada movimiento que haya que hacer en este proceso, él habla de que había sesiones tal que le costaban 1500 euros entonces que no podía pagarlo y el Real Madrid se ofreció sin que él le pidiera a pagárselo bueno pues ha habido un comentario que ha generado mucho debate luego porque le han contestado otros usuarios tal un comentario que decía algo así como, trabájate algo más los vídeos porque este tema no interesa bueno, lo primero gracias por el comentario porque te has tomado la molestia de dejar un comentario en el vídeo y bueno, eso quiere decir que aunque haya sido un segundo pues te has metido en el canal, así que repito, lo agradezco ahora bien, voy a contestar rápidamente, que no me quiero enrollar mucho con esto mira, lo primero, a ver como te lo digo los creadores de contenido, los que tenemos un canal de Youtube más o menos podemos intuir si un vídeo va a ir bien va a ir muy bien, va a tener muchas visualizaciones perdón, o va a tener menos es decir, hay vídeos que hacemos pensando que ese vídeo lo va a reventar en cuanto a visualizaciones, lo hacemos así y hay otros vídeos que hacemos sabiendo que a lo mejor no va a tener tantas visualizaciones pero que hay que hacerlo porque es un tema de actualidad porque es un tema de, ha hablado Ancherotti y ha dicho esto y queremos reaccionar a ese tipo de historias o sea, sabemos más o menos por donde van los tíos, luego alguno te puede sorprender alguno del que no esperabas mucho, de repente se disparan visualizaciones y alguno del que tú esperabas muchísimo de repente llega a muy pocas visualizaciones y también depende del día, etcétera, tal pero luego hay un tema que yo por lo menos en mi canal considero importante que es una seña de identidad en mi canal, por ejemplo hay una sección que es la de charlando con suscriptores que si tú te vas a los números es una sección que no es rentable no es rentable pero a mí me encanta esa sección y voy a seguir apostando por esa sección aunque no sea rentable ¿por qué? porque con esa sección yo le estoy dando voz le estoy dando visibilidad a la verdadera, a los verdaderos a la verdadera gente importante del canal a los que hacen posible todo esto a los que me están permitiendo vivir de YouTube es decir, alguno dirá ¿pero para qué haces vídeos de esto? si es que no interesa si es que en vez de tener 30.000, 40.000, 50.000 visualizaciones tienes 7.000, 8.000, 10.000 porque me encanta esa sección porque me gusta darle voz a la gente porque me gusta que los que están haciendo posible que yo me dedico a esto pues tengan 20 minutitos 30 minutitos en el canal que se puedan expresar que puedan hablar más allá de un comentario escrito me gusta mucho y luego pues vídeos como el de esta tarde también me gustan porque es un mensaje de vida es un mensaje que a mí me parece que puede llegar a ser importante para gente que lo esté pasando mal porque es un mensaje que va más allá de lo futbolístico y porque en este canal también se ha hablado mucho de la salud mental y de vídeos personales este vídeo en cuestión no tiene que ver con nada de salud mental pero me interesa también ese tipo de contenido es un tipo de contenido que va con el sello de identidad de Quillo Barrios charlando con suscriptores y vídeos que van mucho más allá de lo futbolístico vídeos emocionales vídeos emotivos vídeos sobre salud mental o vídeos como este en el que te cuentan una historia que a mi modo de ver pues hombre tiene bastante cabida en un canal como este yo cuando he subido este vídeo sabía de hecho lo voy a dar por hecho ya desde aquí que no va a superar las 10.000 11.000 visualizaciones si yo lo sé si yo lo sé que no va a ser un vídeo muy visto pero lo quiero hacer igual lo quiero hacer igual lo que quiero que entendáis es yo no hago todos los vídeos a lo largo de un mes pensando que todos los vídeos lo tienen que reventar buscando el titular más brutal la miniatura más bestia para intentar que todos los vídeos tengan 40.000 o 50.000 visualizaciones que sería lo ideal coño sería cojonudo cobraría más me iría mucho mejor tendría mucho más dinero pero quiero que este canal tenga algo diferente algo diferente como cada semana menos ahora en verano hablar con vosotros charlando con suscriptores evidentemente algo diferente como vídeos personales algo diferente como salud mental tal entonces bueno pues me he enrollado más de lo previsto pero bueno quería explicarlo repito no cuestión de trabajarte más o menos este vídeo o ese vídeo te podía haber hablado de Mbappé te podía haber hablado de otro rumor me podía haber ido a la prensa inglesa o a cualquier página random que hable de que hay un jugador que quiere ir al Real Madrid o que le interesa el Real Madrid y a verte saca un vídeo de eso venga 30.000, 40.000 visualizaciones pero es que no me apetecía me apetecía hablar de eso porque me he encontrado con esa historia y me ha parecido maravillosa y la quería traer aquí bueno tema del vídeo perdonad por este atropello que os he hecho pero quería dar una explicación y no iba a hacer un vídeo para dar una explicación sobre un comentario abro mundo deportivo y me encuentro con esto los datos no engañan las cuentas del Real Madrid permiten soñar con Mbappé y yo he pensado os lo juro digo bueno ya estamos han tirado de ironía y se van a meter con el Real Madrid vamos estoy convencido digo no creo que ahora te llegue el mundo deportivo a estas alturas de la película y te lance un mensaje positivo un mensaje que refuerce lo que tú ya sabes del Real Madrid y un mensaje en el que feliciten directamente el trabajo realizado por el Real Madrid digo esto es de coña pura ironía a ver que me encuentro bueno pues cuidado porque repito no es broma y tampoco es ironía primera captura lo firma Mario Calderón que supongo que mañana estará en Infojobs buscando un trabajo nuevo el verano bien al comienzo bien al final es la época del año en la que los clubes de fútbol más acrobacias tienen que hacer con sus cuentas para conseguir traspasos cuadrasalarios y sobre todo exprimir presupuestos para hacer el mejor equipo posible y en este sobre todo en el Real Madrid hay un especial interés en acudir al balance de ingresos y gastos para saber si en las circunstancias adecuadas se pudiera cometer el fichaje de Mbappé desde el PSG en la siguiente captura dice y lo cierto es que todo apunta a que sí ya que en los últimos años concretamente desde 2017 el balance de gastos e ingresos por fichajes y ventas en el conjunto blanco es positivo concretamente ha conseguido 8 millones de beneficios extraídos de los 671,75 millones en fichajes y restados a los 679,75 en ventas con estos números de hecho son el undécimo equipo de Europa que menos gasta en este periodo periodo perdón y el único del top 10 al que le queda un saldo positivo al realizar la diferencia me cuenta gente del canal mundo deportivo que cuando la cúpula ha leído este artículo se han escuchado unas voces que ni las de chicote en pesadilla en la cocina pero unas voces de decir ¿qué hemos hecho? ¿cómo podemos permitir que se publique? ya no lo vamos a borrar porque no sé qué no, Mario Calderón a la puñetera calle parece que lo hemos cogido de defensa central o de ok diario esto es una vergüenza no sé qué una cosa una cosa de locos Santi Noia absolutamente desquiciado pidiendo vasos de agua templada pero ¿por qué templada? pues porque no sé si hay fría o no porque estoy muy nervioso bueno, una barbaridad pero ¿cómo hemos podido publicar un artículo que dice que el Real Madrid no está haciendo bien no sé qué? y de repente ha aparecido ahí J. Jordi yo me ofrecio que tú que te vas a ofrecer vete a tomar por saco no, ya está bueno, una cosa impresionante porque claro es un artículo el que te está diciendo ya para empezar el señor Mario Calderón que repito ojalá a partir de mañana pueda encontrar trabajo porque no le queda mucho punto deportivo supongo te está diciendo oye mira el tema de fichajes en el último lustro pero vamos el mejor de largo en Europa porque además es el único que obtiene beneficios cuando te pones a hacer el balance de fichajes barra ventas pero ojo ojo que el artículo sigue de hecho en este periodo que viene desde 2017 ha conseguido vender a Cristiano Ronaldo 100 millones Casemiro 70 millones o Banan 50 millones además de otras operaciones como la de Reguilón 30 millones o Danilo 30 millones y te sacan la tabla en la que puedes ver que el Chelsea por ejemplo ha gastado 1.491 millones 1.491 millones y que solo han ingresado 709 el Barça también ha superado los 1.000 millones de euros en gastos Juventus Manchester City y si te vas abajo del todo hay un club el único que tiene un saldo positivo que es el Real Madrid que ha invertido 671,75 millones millones de euros en fichajes y que ha ganado 679,75 el que más se le acerca a ser Atlético de Madrid con 712 de gasto y 604 de ingreso lo cual nos tendrá que explicar el Atlético de Madrid porque está tan mal económicamente y luego ya el Liverpool con 674 millones en ingresos en fichajes y 401 en ventas es lo extraño porque normalmente los equipos de la Premier están por encima de los 800 e incluso de los 900 o 1.000 millones de euros es decir en esta lista en el último lustro ha habido 4 equipos que se han gastado más de 1.000 millones de euros en fichajes uno de ellos el Barça no sabemos por qué está tan mal el Barça no sé a qué se puede ver no tengo ni idea no tengo ni idea de por qué el Barça va a estar mal porque tenía un contrato Messi de 555 millones de euros porque se gastaron millones de euros en Negreira porque se han gastado más de 1.000 millones de euros en fichajes ¿por qué puede estar mal el Barça? pues por una campaña de la Liga contra el Barça hombre está clarísimo ¿no va a estar el Barça mal porque lo hayan hecho mal ellos? nada en absoluto pero evidentemente lo curioso de esta historia es que es de mundo deportivo de mundo deportivo es decir la podía haber enfocado de mil maneras mundo deportivo de hecho si mundo deportivo hubiera querido darle un poco de relato hubiera sacado la tabla con los 10 primeros omite al Real Madrid como si no saliera por ahí y ahora ha dicho el Barcelona se gastó un mil y pico tal pero ingresó tanto entonces el desequilibrio es bastante menos de lo que pensábamos yo que sé cualquier chorrada pues no llega don Mario Calderón que a partir de hoy es el hermano del canal o sea le queremos a Mario Calderón y ojalá le vayamos a ir en la vida y le dice señores mira el Madrid puede fichar a Mbappé sin ningún tipo de problema y sin que motemos aquí el número del siglo porque el Real Madrid tiene 8 millones de beneficio entre ingresos y venta o sea entre ventas y fichajes después de lo hecho en el último lustro porque el Real Madrid habrá fichado a Hazard y se equivocó bueno se equivocó no salió mal a Jovic tal pero es que ha vendido a Cristiano es que ha vendido a Casemiro es que ha vendido a Reguilón es que ha vendido a Rafael Varane es que tal y veremos lo de Benzema porque se sigue diciendo que Arabia Saudí o el club de Arabia Saudí ha pagado algo de dinero por su por su traspaso es decir que el Real Madrid ha seguido acumulando dinero en este proceso llevado a cabo en los últimos años ventas traumáticas que otros clubes no se atreven a hacer y que el Real Madrid entiende que mira Cristiano te quieres ir 100 millones Casemiro te quieres ir no se cuanto dinero Varane no se cuanto dinero tal y por eso al Real Madrid le va hoy también y por eso el Real Madrid puede tener una conversación en la que plantarse encima de la mesa y decir que cuánto cuesta el MAP 250 millones de euros puedo gastármelos puedo gastármelos porque aunque el Real Madrid se gastara 250 300 millones de euros va a seguir teniendo mejor balance que los 4 o 5 primeros de esta tabla ¿por qué? porque se han hecho muy bien las cosas sobre todo prepandemia y durante la pandemia otros no pueden decir lo mismo repito Madrid lo dice el Mundo Deportivo también se puede gastar el dinero en el Mbappé sin ningún tipo de problema otra cosa es que venga el Mbappé eso ya no lo sabemos pero que hay músculo financiero para ello sí lo hay ¿y por qué? porque se ha trabajado muy bien durante los últimos años Mario Calderón muchas gracias por esta noticia que te vaya bien en tu próximo trabajo porque me da que tu etapa en el Mundo Deportivo pues tampoco tampoco va a durar mucho más pero oye has sido valiente y desde aquí se te aplaude gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!